¡No me voy a enamorar! 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 Apenas nos vimos sé que nos sentimos brutal y ni me tiene mal y tu sonreía seguro sabías lo que a las cosas no se iba a pasar Eres mi forma de decirte hoy de donde tú me digas hoy hay un lugar tan especial de Dios contigo quisiera estar ¡No me voy a enamorar! 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 Y no sé si ya la foto te falla O si será loco aquí te parece Estás tú el que me lo buscan y me atrapa Y si la llave está me vuelvo Pero yo me ayude bien Y debo hacer tus pasos hasta el cielo Ese lugar Es que se mueve Donde yo contigo quisiera estar Y debo hacer tus pasos hasta el cielo Y si vienes nos quedamos Me voy enamorando 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 Y voy enamorando Me voy enamorando Me voy enamorando No se aparece a mi peor, porque andrán volando No quede mi mundo con el sol, porque andrán volando No me vayas contigo, y no me gusta aquí Nosotros nos juntamos con Chimbiracho Nosotras nos juntamos con Chimbiracho Chimbiracho, chimbiracho, chimbiracho Más de voz de tu país, rompí un tipo Sí, pero le metimos el mal Me voy enamorando Me voy enamorando Con el sol Chimbiracho